Bienvenidos a Ricardo Visión, reaccionando a las canciones del Benidorme 2023. Vamos a ver nada menos que a Meller y su canción No Nos Moverán. Bueno pues, este grupo me fascina. Lo desconocía enormemente y cuando lo he visto en la gala directo de Los Elegidos, me ha fascinado su buen rollo, cómo transmitían la positividad, optimismo y la alegría sobre todo. Su canción No Nos Moverán, nos podrá sonar a una antigua, pero creo que esta versión creo que tiene que ser un hit que nadie nos moverá del primer puesto de ganar y de todo. Y creo que es un buen tema para Eurovisión si hubiera algunos arreglitos, pero creo que es una canción súper basada en la modernidad. Es un buen rollo, que fluya una energía y me la veo pues así. Simplemente a mí Meller pues me gusta. Creo que los tres hacen versiones súper muy buenas, cantan, la unificación de voces es súper bonita y a mí no me disgusta, me agrada enormemente y creo que es uno de los grupos que debería estar en el venidor. Y si fue ahora a Eurovisión, creo que apostarían por una modernidad a la hora del Festival de Eurovisión, como ya hemos visto en algunos grupos. República Checa en 2019. Me da ese mismo rollo, pero también creo que puede ser un buen target a nivel promocional musical y tengo ganas de ir a uno de sus conciertos. La versión final creo que va, creo que tiene que ser, hay partes que deberían de ser más instrumentalizadas, con tambores, guitarras o algo más modernizado, pero la canción te anima, te ayuda a saltar y a mí me gusta un montón. Para Meller le voy a dar un 9,15, pero espero que mejoren y nos sorprendan un montón de cara al venidor Fe. Y ya te digo, es una canción que puede ir perfectamente a Eurovisión y me recuerda un montón a Barry Brava y creo que puede hacer un buen papel. La verdad que la canción es digna de positividad y la verdad que se repite y es muy fácil el estribillo. Así que bien hecho, Meller y felicidades. No nos moverán Si estoy contigo todo me da igual Mañana no sé qué nos...